La bandera de tangarte en el metro, muy presente. El metro de México, señores. Atención al metro de México. Te veo es metro. Metro del te veo. Así. Ha sonado. Pero escúchame, si me pillan, tengo mi bonobús en la cartera. Nuestro bonobús. Nuestro carterús. Nuestro carterús. No, cuatro carterús. Pero si tu tienes mi marido de tango. Cuatro de tramo. Atención al marzo de tren vecino de tu. La bús. Bús. Sánchez. 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 ¿Tu sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? No. Ferme los ojos. Ferme los ojos y dime lo que está escrito. No, no, no. Ferme los ojos. ¡Vale, vas a ver! ¡Va, te veo vos! ¡Tú es un marido como mi! No te empapas. 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 No te empapas.